Tenemos nuevo aumento de nivel para el mundo de Eloth, el lado oscuro de las dimensiones Y con eso como siempre tenemos muchas nuevas gemitas Hola que estás, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y vamos a ir de lleno a ver que es lo que nos traen los personajes de el lado oscuro de las dimensiones Nuevas cartas y obviamente más gemitas Primero empezamos con el Kaiba Kaiba en nivel 35 nos dio al Neo de Ojos Azules Definitivos Pero ahora en nivel 38 y 40 nos está dando las dos copias que nos hacían falta de la melodía del dragón Una muy buena carta para buscar Que de hecho fue limitado a 1 debido al dragón levionero Y hace poco salió de la Banliss precisamente Entonces básicamente Konami ya nos está diciendo que el dragón levionero ya no es el super boss monster de antes Pero obviamente sigue siendo bueno Vale, y de una vez hacemos el cálculo de cuántas gemas nos van a estar dando Son 450 por estos nuevos niveles Y por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personajes Entonces serían 4.500 menos 4.650 4.050 Así que no está nada mal, más de 4.000 gemitas por este aumento de nivel Para los que les haga falta, para la siguiente caja Aquí tienen un guardadito Vale, nos vamos a el siguiente personaje El personaje de Mokuba Nivel 35 nos daba una segunda copia de... Ah no, la tercera copia, perdón De los 100 truenos del dragón trueno Carta que creo que nunca se usaron con los dragones del trueno Pero bueno, ahora nos da también el dragón gran colmillo Dos copias El cual lo único que hace es... Cuando es invocado en modo normal o especial Seleccionas hasta dos cartas en el campo Destrúyelas Y si lo haces, esta carta gana 600 de ataque por cada carta destruida Entonces a lo mucho va a tener 2.600 de ataque Solo puedo usar este efecto una vez por turno La verdad es que está bien la carta Obviamente ahorita el metajuego está tan avanzado que ya esto no es tan wow Pero sí, es prácticamente como un levionero Nada más que no tiene forma de invocarse de manera especial por sí solo Tienes que buscar la manera de invocarlo Y una vez que cae, ahora sí puede destruir cualquiera de las dos cartas Digamos que es un levionero free to play Vale, nos vamos a el Yugimoto Nivel 35 nos daba la última copia del beta guerrero electromagnético Y ahora nivel 38 nos está dando una copia de la chica maga oscura con arte alternativo Ojo Petición En el video pensé que la chica que nos estaban dando era esta La cual nos regalaron creo que en San Valentín 2018 me parece No lo estoy muy seguro Pero la que nos están dando en realidad es la que datea en su deck inicial Entonces van a ver que cuando hablo de Thea y de Yugi voy a hacer unos cortes por ahí Nada más para aclarar Y seguramente luego van a poner la opción de poderla hacer prismática si es que quieres hacerlo Obviamente tendrás que gastar un poquito de gemas Vale, y la otra carta, esta sí es nueva Kuribo despejado Creo que antes estaba en habilidad Durante el turno de corrida al jugador Cuando el brazar activa el efecto de un monstruo que fuera a infligirte daño Puedes cortar esta carta ni en la activación Penso Cárdenas, gracias por suscribirte Bienvenido a la Xenopharm Vale, y si, nada más ni de activación, no lo destruí Cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque directo Puedes desterrar esta carta en tu cementerio Roba una carta Y si lo que robaste es un monstruo Se puede invocar de manera especial Y ya con eso te puedes proteger Creo que eso es lo mejor de esta carta Lo malo es tirarlo al cementerio Digo, porque su efecto de tirar al cementerio No siempre lo vas a poder activar Entonces tienes que buscar otra manera de tirarlo Cambia el objetivo de ataque al monstruo nuevo Ok, entonces ellos sí tienen que batallar Solo puedo usar este efecto una vez por turno No será nada mal, Abad Vámonos a el siguiente personaje El Joy Willa El nivel 35 La verdad es que Joy nos daba muy malas cartas desde antes Así que esta vez no es la excepción Nos dan dos copias del arte original del Red Ice Estas no las dieron en el campeonato mundial La KCGT 2020 me parece Y al igual que la maga oscura También nos la dieron en prismático Si ustedes quieren luego transformarla Lo pueden hacer seguramente después Con algunas gemitas Pero sí, según yo también Él nos da una copia ya No, brillante nada más Entonces, en teoría ya lo tenemos Pero ya con esto Ya todos van a poder tener siempre Las tres copias de este Red Ice Y de hecho, no sé si también la maga oscura está así No sé si a Thea también da esa maga oscura Pero bueno Si no, de todas maneras Tienen una segunda copia De la chica maga oscura Con ese arte Gracias a Thea por su vida de nivel Y también nos está dando otra copia Del Geyen Duo No me acuerdo quién lo da también Creo que la de Sexal, ¿no? Si no me acuerdo No sé qué otro personaje femenino lo da Pero sí, ya son cartas que ya teníamos Vale Y ahora sí nos vamos a Aigami El cual nivel 35 Nos daba a Indiora Y nos daban algunas copias De los otros monstruos De los cúbicos Y ahora en 38 Nos dan al fin Al B-Jam B-Jam Fuera de habilidad Konami le tenía miedo Ya al fin estaba liberando Pero nada más estaba liberando Una sola copia Ahorita debemos el otro wey ¿Y por qué es tan bueno? Primero No puede ser destruido En batalla Al final del Damage Step Si esta carta batalló Con un monstruo de tu adversario Puedes poner esta carta Boca arriba En tus zonas de cartas De magia y trampa Como una carta Mágica continua Y si lo haces Pon un contador cúbico En dicho monstruo Entonces ya Ese monstruo de adversario No va a poder ni atacar Y también se niegan Sus efectos Luego Si esta carta Es tratada como una carta Mágica Por este efecto Durante tu Main Phase Puedes invocar esta carta De modo especial Desde tu zona de magia y trampa Entonces Es una carta Que por sí sola Te permite aguantar duelos Cualquier deck Que sea stall O que sea acidoso Puede usar esta carta Y pueda hacer Un chingo de tiempo Con esto Por eso es que Le tiene miedo a Konami Por eso es que Nada más está liberando Una sola copia Tal vez sea la única Que tengamos Por lo menos Por mucho tiempo Pero bueno Siguiente carta No va a carmesín El señor cúbico oscuro No sé si esta Ya la lavan antes Según yo o no No puede ser invocado De modo normal Colocado Debe ser invocado De modo especial Desde tu mano Mostrando otras Tres cartas cúbicas En tu mano Con nombres diferentes Y no puede ser invocado De modo especial De otra forma No es afectado Por los efectos Activados de otros monstruos Cuyo ataque original Es 3000 O menos Tienen que tener Más de 3000 Ataque original Uff Cuando esta carta Atacante Destruye un monstruo En batalla Puedes activar este efecto Esta carta puede hacer Un segundo ataque Durante esta battle phase Pero en todo en phase Cada jugador Recibe 1500 puntos De daño Solo puedo usar Este efecto De nova Una vez por turno Uff Papu Si está bien bueno Nada más tienes que aguantar Dos turnos Y obviamente Como el de cúbico Te va haciendo daño Con que le hagas 1000 Listo Ya tienes todo lo necesario Ven a su turno Pum Le haces una Muy buena cantidad de daño Muy Muy buena carta Muy probablemente Ya con esto Los cúbicos tengan Pues ya posibilidad De 0 TKs Con esta y con la nueva Carta de trampa Que viene en el evento Vale Nos vamos entonces A Cera Nivel 35 Nos daba a Amateratsu Y ahora nos da Otras dos copias De Amateratsu Haciendo las tres copias Que en su momento Era una carta decente Pero jamás usó Así que Ahorita ya tampoco Se va a usar Y por último Tenemos Ah no perdón Estoy aquí a otro personaje El Scott Pilgrim En el nivel 35 Nos daba A El Testalos El Mega Monarca De Fuego Y ahora nos da también Otras dos copias Del Testalo Igual Nunca se usó Nunca se le dio potencial Ni siquiera Así que Bye Y nos vamos por último A Bakura Nivel 35 Nos daba Una copia Del Soma Creo que era la única copia O eran dos copias Del Soma Si eran dos copias Del Soma Y ahora nos da La tercera copia Del Soma De Calavera Y también La tercera copia De Arte De Invocación Esta es una Muy buena carta También Incluso usó Competitivamente Para los Decks Péndulos Con Vanillas Péndulos Y obviamente Ahorita ya no es Tan poderosa Pero está bien Se aprecia que Den la tercera copia De esta Un buen buscador Pero si Conclusiones Creo que los mejores Fueron Aigami Bakura Obviamente Por la tercera copia De esta cosa Que no es tan guau Pero bueno Las copias también De las Melodías Y pues el Dragoncito Más o menos Versión Free to Play Del Levenero Pero si Digamos ustedes Que opinan En los comentarios Les van a dar uso A estas nuevas cartas O simplemente Se van a farmear Esas gemitas Bueno de parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejar el like Si les gustó Y también no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más noticias Y más filtraciones Nos vemos en la próxima Bye Bye